Estaba un poco triste, por eso le hicimos un buen traurete ahí para que se sentara a los cubanos y empezamos con él. Estaba un poco triste, por eso le hicimos un buen traurete ahí para que se sentara a los cubanos. Estaba un poco triste, por eso le hicimos un buen traurete ahí para que se sentara a los cubanos y se sentara a los cubanos y se sentara a los cubanos. Estaba un poco triste, por eso le hicimos un buen traurete ahí para que se sentara a los cubanos y se sentara a los cubanos y se sentara a los cubanos. Debatimos algún texto, algún momento, cosas nuevas, noticias nuevas, esta noche vamos a tener algo nuevo. Estaba un poco triste, por eso le hicimos un buen traurete ahí para que se sentara a los cubanos y se sentara a los cubanos. Que de cierta manera es fruto del esfuerzo, del trabajo de los cubanos y sobre todo de esta persona que se sentara a los cubanos. Tenemos esta visión que realmente se sentara a los cubanos, con una situación que realmente se sentara a los cubanos. Tenemos el libro, bajo el ángel de esta visión, dedicado a los cubanos. Y a la memoria de los cubanos, pero sobre todo a la cultura de los cubanos. Déjala volar, para que se empine y pueda abrir sus alas. Déjala volar, déjala que emprende el vuelo, que se guíe con el cielo. Y si no vuelve nunca más, por algo es que se va, por algo es que se va. Que descubra si hay un rumbo cierto que atraviese sobre los desiertos y las tejas de las casas que hay en la ciudad. Que se pierda volando en las nubes y se precipite con una pirueta, que le salga más o menos natural. Déjala que flote con el viento, déjala que viva con su tiempo, déjala que beba de otro y otro manantial. Que descubra el lado de la noche, los secretos que todos conocen bien y que regrese cuando quiera regresar. Déjala volar, déjala volar, para que se empine y pueda abrir sus alas. Déjala volar, déjala que viaje a prisa, que retoce con la brisa y que huele en libertad. Y si no vuelve más, por algo es que se va. Deja que se posen los laureles, que se esconda o salga con la lluvia. Y seque sus plumas con el aire y con el sol, que se trepe donde las estrellas y descubra cosas bellas y peligrosas que maduran del amor. Déjala que flote con el viento, déjala que viva con su tiempo, déjala que beba de otro y otro manantial. Que descubra el lado de la noche, los secretos que todos conocen bien y que regrese cuando quiera regresar. Déjala volar, déjala volar, déjala volar. Déjala volar, déjala volar, déjala volar. Déjala volar, déjala volar. Gracias.